Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este último día ya de la semana, viernes 2 de febrero de 2024. Esta es la actualidad que les hemos preparado hoy en el municipio de Mogán. Comenzamos. Esta mañana tenía lugar en Alcaldía en las oficinas municipales de Arguineguín y la rueda de prensa que ha dado la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y la consejera del Cabildo de Gran Canaria, Vidina Cabrera, anunciando la incompatibilidad que ejerce supuestamente el concejal de la oposición, Manuel Gabella, con sus funciones en el Cabildo de Gran Canaria. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y la consejera del Cabildo de Gran Canaria por Coalición Canaria, Vidina Cabrera, han expuesto ante los medios de comunicación la supuesta incompatibilidad del alto cargo de Juan Manuel Gabella, actual director general de Industria y Comercio del Cabildo de Gran Canaria, con el puesto de concejal de Ayuntamiento de Mogán por Nueva Canarias, que ostenta desde junio de 2023. Asimismo, Cabrera ha cuestionado la irregularidad de su nombramiento y el de otros directores insulares, muchos de estos casos ya denunciados y con sentencias que reconocen la ilegalidad del procedimiento. En rueda de prensa se han referido a la Ley 3.1997, de 8 de mayo, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Además, la citada ley hace referencia a que altos cargos como el de Gabella precisan del régimen de incompatibilidades más exigentes, ya que requieren una mayor dedicación y su imparcialidad y neutralidad resultan esenciales en el ejercicio de garantías al ciudadano frente a la actuación de los poderes públicos. La consejera Cabrera ya solicitó con carácter formal al cabildo un informe que especificara si es o no compatible en el ejercicio del puesto de director insular de Gabella con el de concejal. En el documento remitido hace tan solo unas semanas desde la Consejería de Administración Pública y Transparencia. Por otra parte, la nacionalista declaró que es asombrosa la ligereza con la que el Cabildo de Gran Canaria se salta la ley para realizar nombramientos de altos cargos y que el caso de Gabella también incumple la ley que establece que las direcciones generales en los cabildos deben de ser ocupadas por funcionarios de carrera subgrupo. Pero lamentablemente, en este sentido, existe una lista de nombramientos llevados a cabo por parte del Cabildo de Gran Canaria al margen de la ley y no se trata de un caso aislado, apuntó Vidina Cabrera. Desde Coalición Canaria en Gran Canaria, desde el Ayuntamiento de Mogán, pues bueno, hemos denunciado la incompatibilidad del director general de Industria y Comercio, Juan Manuel Gabella, porque también es concejal de la oposición de Nueva Canaria y entre otras, bueno, pues no ha pedido la compatibilidad precisamente en el Cabildo de Gran Canaria y también un dato a resaltar, que nunca fue cesado por el Cabildo de Gran Canaria terminando la legislatura y haciendo un nuevo nombramiento. Ahora la compañera entrará en los pormenores, pero bueno, decir que es una ilegalidad la que está habiendo en el Cabildo de Gran Canaria en cuanto a su nombramiento y por tanto, desde el Ayuntamiento de Mogán solicitamos su cese inmediato por parte del presidente Antonio Morales ante una situación irregular e ilegal. Esta mañana hicimos una rueda de prensa para denunciar la forma de trabajo habitual que tiene el Cabildo de Gran Canaria a la hora de designar a sus directores generales sus altos cargos, en donde no se ajustan en ningún momento a la normativa y aun teniendo sentencias que han declarado nulos, diferentes nombramientos continúan con esta fórmula de actuación de forma reiterada y sabiendo que no cabe lugar. Nosotros hemos dado voz a lo que serían los sindicatos, lo que sería el funcionariado dentro del Cabildo de Gran Canaria que son los que han puesto en marcha todas esas denuncias. Ahora mismo se junta el que no se cumple con los requisitos necesarios para asignar como director general a una persona que sea funcionario de carrera de su grupo A1 con el caso del señor Gabella que es aún más sangrante, que legislatura a legislatura no hay un cese y un nuevo nombramiento aunque son nombramientos a dedo, sino que no ha solicitado en ningún momento la compatibilidad de su puesto como es en el caso actual de director general con llevar la concejalía, bueno, ser concejal en el ayuntamiento de Moga. Para el siguiente pleno lo que haremos es preguntar qué es lo que van a hacer, qué postura van a tomar con respecto a esto. Y ellos mismos, pues tal y como dije en la rueda de prensa anterior, pues van a escenificar pues en qué posición realmente están con respecto al cumplimiento o no de las normas. Otra de las noticias del día en nuestro municipio de Mogán llegan desde el IES Arguineguín que esta mañana oficialmente cambiaba su nombre por el de IES Arguineguín, Lidia Pulido. La docente Lidia Pulido ha destapado esta misma mañana la placa que da nuevo nombre al IES Arguineguín que a partir de este mismo día pasará a reconocerse oficialmente como IES Arguineguín Lidia Pulido. En las escaleras de la entrada al centro se acontecía el acto al que asistieron autoridades como la consejera del Cabildo Vidina Cabrera, José Manuel Bar Sendón, director general de Planificación y Gestión Educativa y la alcaldesa de Mogán, Ona Leagüeno, a quien también acompañaban varios ediles del Grupo Municipal de Gobierno como la concejal de Educación, Emily Quintana, entre otros. Pulido también estuvo respaldada no solo por el alumnado, sino también por algunos antiguos docentes y compañeros, así como por sus familiares y amigos. En el acto se procedió a la interpretación de una pieza musical a violín de la mano de una alumna de las escuelas artísticas del municipio. Tras ella se pronunciaron los pertinentes discursos de las autoridades hasta que, finalmente, Pulido pronunciaba sus palabras entre las que destacó los agradecimientos y su intención de haber luchado por la educación a lo largo de su carrera profesional. La docente ha dedicado cerca de 30 años a ejercer en nuestro instituto, siendo profesora y tutora de una parte importante de las últimas generaciones de Mogán y en la que se destaca su entrega, lucha, constancia y disciplina en sus labores. Tras descubrir la placa de manera oficial, los aplausos coparon todo el protagonismo y la emoción era muy visible en las caras de los asistentes. Se cierra así un capítulo más en la historia de la lucha por la educación en Mogán. Yo solo tengo palabras de agradecimiento. Y estos actos son importantes ya no por mí, porque podría haber sido Lidia Pulido como cualquier persona que me ha acompañado en este camino. A mí me tocó recoger ese trabajo de todos y todas. Pero ¿por qué es importante? Porque nos reunimos para valorar la educación y para poner en su lugar de honor la educación. Todas las administraciones, las instituciones tienen que involucrarse en la educación. Como decía en mis palabras antes, es un patrimonio intangible, pero de un valor tan enorme que cuando toca a las personas las transforma. Y esas personas son a su vez esos motores de cambio de las sociedades. Así que por eso es un día hermoso, por podernos reunir a hablar de educación. Y nada, muchísimas gracias a todos y lo dicho. Gracias a Mogán, porque mi corazón, yo soy de Telde, pero repito, mi corazón es moganero. Gracias de verdad. Estamos en el reconocimiento de la compañera aquí presente, Lidia Pulido, de la cual lleva más de 30 años entre nosotros en el municipio de Mogán. Y una de las grandes baluartes de este municipio en cuanto a la educación se refiere. Ha hecho grande el Instituto de Arguineguín, muchas generaciones han pasado por aquí. Muchos de los que se han formado en el Instituto de Arguineguín están triunfando en el mundo entero. Y la verdad que es de agradecer a ella, a su equipo, esa apuesta, como ella ha dicho, es de nacimiento de Telde, pero de adopción de corazón del municipio de Mogán. A su gran equipo de trabajo, porque como siempre he dicho, detrás de una gran líder siempre hay un gran equipo que la hace mejor. Así que ese agradecimiento lo extiendo a todos y cada uno de ellos. Agradecerle eternamente, como he dicho anteriormente, esto es un punto y seguido, no es un punto y aparte. Nos volveremos a encontrar. Un homenaje gran merecido, es decir, y sobre todo en vida, es lo más importante, que se lo lleve puesto. Y sobre todo también que ha dejado huellas, es decir, ahora David, que es el nuevo director, pues quieras o no, el haber estado y compartido con Lidia también tiempo, pues hace que continúe esa senda de esa forma de trabajo, porque muchas veces son las formas de trabajo para darle una continuidad a lo que ya tenía éxito. Así que mil gracias por ser como eres. Gracias. Sé que vas a seguir siendo como eres, por supuesto. Y nada, y gracias por darnos a Mogán todo lo que tiene. Radio Televisión Mogán vuelve a recuperar uno de los programas más escuchados, Lo Nuestro, que presentará nuevamente nuestro querido vecino Paco Rodríguez. Desde Radio Televisión Mogán continuamos trabajando con el objetivo de incorporar los programas más escuchados por los oyentes, siempre apostando por la colaboración vecinal y la cultura. Es por ello que regresa a partir del próximo lunes a las 5 de la tarde a nuestra parrilla radiofónica Lo Nuestro, del conocido vecino moganero Paco Rodríguez, que cada semana nos acercará a la cultura, la idiosincrasia e historia de Canarias desde nuestras ondas de la 107.8. Paco vuelve a apostar una vez más por nuestra identidad canaria para perpetuarla en nuestra sociedad. Hablando de, como siempre, de tradiciones, de folclores, de culturas, de todo lo que tenga que ver con las fiestas que ya nos van llegando, ¿no? Y ahora mismo ya estamos con las fiestas del almendro, y ya empezarán las romerías, empezarán las fiestas, carnavales, y yo puedo recordar a la gente lo que conlleva cada cosa, la tradición de cada cosa, el por qué y cómo es y por qué se hace. Algunos días haremos algunas cosas de libros de historia de Canarias, y otros días también tendremos gente que conocemos, que aprovechamos de la confianza de las amistades que tenemos para entrevistas, tanto gente de teatro, gente de aquí, como de fuera de las islas incluso, que están vinculados a Canarias, y gente de folclores, gente de cultura en general, de todo un poquito, ¿no? El lunes ya próximo ya empezarán a arrancar los programas, ya seguimos luego el día 12, el lunes de carnaval, y así sobre, no sé qué tiempo estará, a ver lo que dura el contrato, los lunes serán los lunes a partir de las 5 de la tarde. Bueno, desde aquí, les invitamos todos los lunes a partir de las 5 de la tarde, el programa va a ser igual que el año pasado, se llamará Lo Nuestro, con Paco Rodríguez, Francisco Rodríguez Sánchez, pero más conocido como Paco Rodríguez, que lo sigan en las redes y en la emisora también, lo pueden seguir y escuchar y opinar. Y vamos a conocer la previsión del tiempo, aunque muchos piensen que estamos en verano, no lo estamos, pero la calima continuará, sobre todo intensificándose en estos próximos días, por esa parte no hay novedades. El sol continuará siendo el protagonista, aunque afortunadamente la temperatura bajará prácticamente en todo el archipiélago. Y la novedad en cuanto a este archipiélago, sobre todo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, es que vuelven esas nubes y de esa manera quizás se pueda amainar un poquito los efectos del calor, sobre todo en el noroeste y sur de Tenerife. En cambio en el norte, si es verdad que el sol va a cobrar prácticamente todo el protagonismo. También pasará lo mismo en La Gomera, no en La Palma, donde el viento puede hacer que esas nubes desaparezcan a lo largo del día de mañana y el sol sea más intenso. En cuanto a la provincia de Las Palmas, nubes y claros en el norte de la isla de Gran Canaria, el sol volverá a ser protagonista en el sur y el mismo patrón se repite en Fuerteventura y Lanzarote. Cuidado con Lanzarote porque a última hora del fin de semana quizás presente algo de malamar, así que mucha precaución a la hora de acercarse a las costas o acantilados. En la isla de Gran Canaria, lo están viendo ya a mi espalda, vuelven todas las partes de la isla, vuelven las nubes, pero lo cierto es que obviamente se descarta toda probabilidad de lluvia. En la zona centro, norte y noroeste de la isla, las nubes serán bastante intensas durante toda la jornada de mañana, irán disminuyendo a lo largo de la tarde cuando también bajen las temperaturas. Y en el sur, aunque alguna que otra nube pueda copar el protagonismo, lo cierto es que el calor y el sol serán quienes reinen en toda la jornada. Y en cuanto al municipio de Mogán, pues pocas novedades hay. Las temperaturas máximas estarán en 25 grados, más o menos la media de esta semana, y las mínimas en 10 grados menos, 15 grados. Continuará habiendo fresquito, eso es lo bueno. El mar estará también bastante tranquilo, podremos disfrutar de estas actividades acuáticas, aprovechando el tiempo de playa que vamos a tener prácticamente todo el fin de semana. Y con esto concluiría el bloque de actualidad en este último día de la semana. Como siempre, les dejo con el relevo mi compañero Eduardo Ramírez la semana que viene. Yo les espero en radio todas las mañanas en la 107.8 como gana diario. Sean felices, hasta el lunes, buen fin de semana. ¡Gracias!